A casi dos años del gobierno de Alejandro Murat, la infraestructura del sistema de ciclovías Arco Sureste y la del sistema integral del transporte siguen en completo abandono y sin un proyecto de movilidad urbana, lo cual pone a los ciclistas en una vulnerabilidad, pues no hay seguridad para transitar. Hace falta cultura vial por parte de todos, también por parte de los ciclistas, porque muchas veces se van metiendo entre los carros y las ciclovías que están marcadas, pues como dices, nadie les respeta, los taxis se meten, los carros se te cierran para dar vueltas, es un problema. Eso sí es cuestión del gobierno, que descompone y compone calles como quiere y no se apuran, te quitan una calle y la de al lado también está descompuesta, entonces no hay por donde circular y si es un riesgo, andar en la terracería es bastante riesgoso. Y es que los señalamientos viales de estas ciclovías se encuentran en total abandono y vandalizados por el mismo transporte público, el cual invade estas vías con tal de ganar pasaje. Está bien, pero lo que pasa es que no lo respetan, a veces se estacionan y tenemos que bajarnos al carril de alta velocidad y es un problema, está bien porque respetan hacia el ciclista, pues no, pero en sí hay gente que no respeta. Al principio estaba bien porque estaba, estaba completo, pues ya le quitaron los postecitos que tenían como de fluorescentes, no sé qué, pues ya le tumbaron pero ya no han puesto nada, los mismos carros que se meten le dan en la torre. ¿No hay una cultura? No, claro que no, no hay cultura para el ciclista. No duró y luego también las motos se meten y a veces se los quedan moviendo y mejor se enojan, te mientan la mamá. Otros utilizan estas ciclovías para estacionarse, invadiendo los espacios sin que ninguna autoridad les diga algo, según acusan algunos de los vecinos y comerciantes que han sido testigos de estas irregularidades. Fíjese que no ha sido respetado, mire usted como ve, ahí está la raya, esta raya es donde deben de pasar las bicicletas y si usted lo observa, ahorita no hay el espacio para que pasen las bicicletas. Las ciclovías Arco Sureste costaron alrededor de los 20 millones de pesos, un proyecto heredado por el anterior gobierno de Gavino Cue Montiagudo. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Murat hoy pretende ampliar las ciclovías 20 kilómetros más cuando ni siquiera estos les han dado mantenimiento. Aunado a esto, y a pesar de que estos días ya han salido algunas unidades nuevas del Metrobús, Estos pasan desapercibidos por la ciudadanía, pues hacen un contraste con las paradas, que están en total abandono y vandalizadas, e incluso algunas necesitan reemplazo, pues han recibido daños en su estructura por impactos, presuntamente de vehículos de motor, infraestructura que ha tenido una inversión superior a los 450 millones de pesos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.